Dos accidentes sucedidos en la zona urbana de Ciudad Valles en el transcurso de la noche de este viernes dejaron como saldo solamente daño en materiales en los vehículos implicados. El primero de los percances se produjo a las 8 de la noche en el entronque de la avenida Miguel Hidalgo y el Boulevard México Laredo, entre una camioneta Nissan, color rojo, con matrícula de esta entidad y el auto de alquiler número 592 del sitio Lázaro Cárdenas. Minutos después de las 8 de la noche sucedió otro percance en el Boulevard México Laredo y la avenida Río Tampaón, del fraccionamiento norte residencial, en el cual estuvo implicada una camioneta blanca que se proyectó contra la parte trasera del camión de pasajeros número 136 del servicio urbano cuando transitaban de sur a norte. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los dos hechos viales. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. Número Pérez, el Mañana Multimedios.